Con mucho gusto, señor presidente. San Salvador, 6 de noviembre de 2019. Señores secretarios de la Junta Electiva de Asamblea Legislativa presentes. En mi calidad de diputado de la Asamblea Legislativa y en el pleno uso de las facultades que me confiera la Constitución en los artículos 125, 131, número 5 y 133, número 1, a vuestra autoridad expreso, Romanos 1, que en el preámbulo de la Constitución se expresa que los constituyentes representantes del pueblo salvadoreño pusieron su confianza en Dios para establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y el espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista. Romanos 2, que en el artículo 25 la Constitución establece que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límites que el trazado por la moral y el orden público. Romanos 3, que por medio del decreto legislativo número 161, de fecha 9 de octubre del año 2003, publicado en el diario oficial número 206, tomo número 361, de fecha 5 de noviembre de 2013, se declaró cada 23 de noviembre como Día Nacional de la Oración por El Salvador. Romanos 4, que en ocasión de conmemorarse esta fecha tan importante para el salvadoreño, se realizan actividades por todo el país organizadas, en su mayoría por iglesias de diferentes denominaciones, cadenas de oración por medio de empresas radiales y televisivas, actividades en centros de trabajo públicos y privados, universidades, plazas y otros. Romanos 5, que a diario millones de salvadoreños oramos por el trabajo que nos permite proveer de manera digna a nuestra familia, por la salud, la educación, el fomento de valores de nuestros niños y jóvenes, por que cese la violencia social, por la unidad familiar, por la reconciliación nacional y para que nuestro país salga adelante hacia un desarrollo humano sostenible. Romanos 6, que la oración constituya una expresión de todos los salvadoreños para alcanzar la paz social, para que los principios y valores de nuestro pueblo se establezcan como pilares fundamentales de la moral de la nación y en la solución de los problemas que nos aquejan como medio para alcanzar altos ideales a la patria. Por los motivos antes expuestos, presento proyecto de pronunciamiento, el cual, al ser aprobado o solicito, se ha publicado por los diferentes medios legislativos y medios de incumbenación nacionales. Dios, Unión, Libertad, licenciado José Andrés Hernández Ventura, diputado de la Asamblea Legislativa, y viene acompañado por múltiples firmas de diputados que conforman este pleno legislativo, señor presidente. Con su venia vamos a leer el pronunciamiento. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en ocasión de conmemorar el Día Nacional de Elaboración por El Salvador, expresa Romanos 1, que en el preámbulo de la Constitución se expresa que los constituyentes representantes del pueblo salvadoreño pusieron su confianza en Dios para establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base al respecto a la dignidad de la persona humana, a la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia, y al espíritu de la libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista. Romanos 2, que por medio del Decreto Legislativo número 161, de fecha 9 de octubre del año 2003, publicado en el Diario Oficial número 206, tomo número 361, de fecha 5 de noviembre de 2003, se declaró cada 23 de noviembre como Día Nacional de Elaboración por El Salvador. Romanos 3, que en ocasión de conmemorarse esta fecha tan importante para el pueblo salvadoreño se realizan actividades por todo el país, organizadas en su gran mayoría por iglesias de diferentes denominaciones, cadenas de oración por medio de empresas radiales y televisivas. Actividad en centros de trabajo públicos y privados, universidades, plazas y otros. Romanos 4, que a diario millones de salvadoreños oramos por el trabajo que nos permite proveer de una manera digna a nuestra familia, por la salud, la educación y fomento de valores de nuestros niños y jóvenes, por cese de la violencia social, por la unidad familiar, por la reconciliación nacional y para que nuestro país salga adelante hacia un desarrollo humano sostenible. Romanos 5, que la oración constituya una expresión de todos los salvadoreños para alcanzar la paz social, para que los principios y valores de nuestro pueblo se establezcan como pilares fundamentales de la moral de la nación y en la solución de los problemas que nos aquejan y como medio para alcanzar los altos ideales de la patria. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador a los días del mes de año 2000. Leído la iniciativa, señor presidente, y el pronunciamiento.